Las últimas imágenes del mapa de Isobaras nos muestran como el paso en un sistema frontal por el Tercio Norte hará aumentar el riesgo de precipitaciones primero en puntos del Cantábrico y también, sobre todo, en la zona noreste peninsular que podrían ser en forma de tormentas ocasionalmente moderadas o incluso fuertes. Se espera que en los restos de la península tengamos cielos mal despejados y de las temperaturas destacamos los 34 grados de coroba que contrastan con los 24 de Zaragoza donde se espera un notable descenso térmico. Para la jornada del sábado esperamos una situación más tranquila desde el punto de vista meteorológico con cielos prácticamente despejados, solo con algunas nubes todavía, sobre todo durante el mañana en puntos del noreste. Se va a los nubes también en el área del Estrecho con temperaturas que se irán recuperando en la mitad norte subiendo hasta los 26 de Zaragoza, 27 se prenden en Pamplona y rozarán los 30 en Salamanca. Para la jornada del domingo apenas notaremos cambios de situación meteorológica aunque eso sea al final de la jornada esperamos un aumento de la nubosidad por el noroeste. No se descarten incluso algunas precipitaciones débiles aunque serán poco significativas y de las temperaturas destacamos los 34 grados de coroba que contrastan con los 21 grados que se esperan en Oviedo o los 20 de Vivo. Para el sábado el tiempo en el continente europeo estará caracterizado por el tiempo inestable en forma de precipitaciones en la mitad central del continente mientras que esperamos en la mitad ocidentales, cielos más despejados y temperaturas más agradables para el domingo. Esperamos que aparezcan precipitaciones por los 7 de Bitécnicas afectando a la ciudad de Dublín mientras que tendremos lluvias también en Viena y Budapest.